Estoy junto a Rosa Cabrera, naturópata, nos acompaña hoy día para hablar de algo muy interesante que es la auriculoterapia. Muchas gracias Rosita por estar hoy día con nosotros en el programa. Por nada. Se ha escuchado bastante y se ve mucho, y yo creo que muchas personas le preguntan, oye, ¿qué te hiciste en la oreja? ¿Por qué tienes unas cositas ahí, unos puntitos en la oreja? Y la gente dice, no, mira, estoy en tratamiento para X cosa, por ejemplo, dejar de fumar. O soy muy ansioso y fui a una especialista, una naturópata, y me puso estas cositas en la oreja. Queremos conocer hoy día un poco más, Rosa, en profundidad, ¿en qué consiste la auriculoterapia? Ok. Bueno, la auriculoterapia es una variante de la acupuntura. Correcto. La diferencia esencial es que la auriculoterapia va a lo específico, al órgano específico, la acupuntura trata la generalidad. Correcto. Ah, perfecto. Entonces, si hay un problema hepático, por ejemplo, vamos a tratar el hígado, y va directo al hígado. La orejita, esta, representa a un feto en posición cefálica, ¿ya? Si es así, entonces tenemos que acá, la cabeza es el lóbulo. Esto sería como, ya, como un fetito, ¿no es cierto? Como un fetito. Un feto, representa a un feto, donde la parte del lóbulo es la cabeza. La cabeza, y todo lo que implica la cabeza. Ya, perfecto. Ojos, nariz, boca. Ah, ya, ya. Después tenemos acá el trago, que es acá, ahí. ¿Eso qué sería? Este se llama antitrago. Antitrago representa el cerebro. El cerebro. Y toda su funcionalidad. Correcto. Eso sería este representado de la zona del cerebro, ¿ya? Del cerebro. Ok. Entonces, si tenemos acá, me voy para el otro lado. Sí, está viendo en el monitor, no se preocupe. Eso. Sí, ya. Y esto es el cerebro, entonces esto sería el cuello. Ya, correcto. Ya. De ahí sí seguimos, del cuello que viene, la columna. La columna. Ah, entonces esa zona se representaría en la orejita a la columna. Ya, ya. Voy a hacerlo con el dedo mejor. Sí. Columna. Correcto. Si esto es columna, llegamos a cadera y esto es la pierna. Esa sería la pierna, ¿ya? Ya. Muy bien. Y esta sería la zona media hacia arriba, ahí. Esa y la ya. La zona media del cuerpo. Espérame, déjame, después, mira, pregúntate. Si acá está representada la columna, ¿no es cierto? Sí. Acá tú tienes aquí la cabeza, el cerebro por aquí. Sí, ya, ya. Muy bien. Esta parte, ¿qué sería esta parte adelante, entonces? Entonces, ¿qué nos viene de la cabeza? Nuestra guatita, ¿qué sería esto? Ah, pero ¿qué está antes de la guatita? Más arriba. Cabeza. Cuello. Claro. Tórax. Sería el cuello, el tórax. El tórax. Está interesante, mira, a ver. Sí, ahí va. Ya, espérate. Esto de acá sería... Tórax. Tórax. Acá adelante, ¿verdad? Ahí. Ahí sí. ¿Ve que uno se pierde? Sí, se confunde. Ya. Vamos a echar el dedo, vaya el dedo, va acá y vamos a chocar ahí. Ya. Esto sería el tórax. No, no, no. No. Nada que ver. Vamos a echarlo usted. Ya. ¿Cuál sería el tórax? Tenemos cerebro. Ya. Toda la zona del tórax. Ah, perfecto. Ya. Y aquí, aquí donde nace la raíz del lélix. Ya. Sería la zona de cintura. Ya. Y aquí sería la zona abdominal. La guatina. Ya, perfecto. Entonces, si yo tengo un dolor de guatita, obviamente me voy a ir a la zona abdominal. Ya, perfecto. Y ahí voy a buscar el punto sensible. Rosita, una pregunta. Aquí hay que tener una duda. Mira, cuando mostramos acá, esta parte, esta parte aquí, aquí corresponde. Esta parte es como más anterior, más adelante. Aquí corresponde. Sí, esto se llama trago. Ya. Y corresponde a... Aquí está la zona de hormonas suprarrenales. Está el punto hambre que se usa mucho. Punto hambre. Sí, porque existe... La auriculoterapia, por lo general, es conocida como para bajar de peso. También la he visto en eso, claro. Es como bajarle el perfil, pero grandemente, porque la auriculoterapia es una medicina completa por sí sola. Y se puede hacer múltiples tratamientos para múltiples patologías. Correcto. Ya. Oye, a propósito de eso, deja tocar ese tema que tú acabas de señalar. Es quitarle peso a la auriculoterapia. Claro. Cuando dicen, no, si va a bajar de peso. Y como lamentablemente... Te ponen unos parchesitos, aquí te bajas de peso. Exacto. Es como bajarle el perfil, es mucho más grande. Es la hermana menor, pero no por eso menos eficiente que la acupuntura. Ya. Y desde el punto de vista de la eficiencia, en el tema del control del hambre, de la regulación del peso, de la baja de peso, un tratamiento bien llevado de esto, ¿nos ayuda? Esa es la palabra exacta. Eso. Ayuda. Porque no hay nada mágico aquí. No hace la pega completa. La pega la tiene que hacer el paciente, el uno, el interesado. Correcto. Y esto le ayuda, como cualquier otra terapia. Claro. O sea, si un cambio, porque siempre hablamos en el programa, Rosita, de eso. O sea, el tema cambios de hábito. Cambios de hábito. Cambios de hábito de alimentación, hacer ejercicio. Sí. Y esto puede ser un muy buen complemento, entonces, de ese cambio de estilo de vida, ¿no es cierto? Claro. Claro que sí. Sí. Además que la gracia que tiene al hacerlo con agujas, la aguja en general provoca una baja en los estados ansiosos. No importa dónde se ponga la aguja. ¿En serio? Baja los niveles ansiosos. Tiene esa particularidad porque es un regulador natural. Espérate. ¿Y eso es en cualquier punto, por ejemplo, lo que estamos viendo en imagen, en cualquier punto de la orejita? Sí. Sí, en cualquier punto. Sí, sí, sí. ¿Y eso que estamos viendo ahí en pantalla? Ahí está. Casi todas las que has mostrado son fórmulas para bajar de peso. Para bajar de peso. Sí, que se ocupa el estómago, la zona de estómago, la zona del trago. Ahora, no es tan difícil aprender la auriculoterapia porque el punto lleva el nombre del órgano que va a tratar. Entonces, uno habla del punto estómago, del punto hígado, del punto vesícula biliar, del punto sistema nervioso. Correcto. Entonces, es fácil de aprender y ubicándola así anatómicamente. Entonces, obviamente, si la persona tiene problemas para respirar, de respiración pulmonar, entonces se va a la zona que está. A la zona pulmonar. Es decir, cada zona de nuestra oreja tiene un nombre. Esta sería la concha cava. Concha cava. En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que está cerca de nosotros que es bueno para fumar. Lamentablemente, Rosa, no lo hemos podido reformar. No hay caso. Es la oveja negra del estudio. La oveja negra del equipo. Chuta. Y tenemos un problema serio. Es la persona que está poniendo en riesgo, inclusive, todo. Absolutamente. La credibilidad en nuestro programa. La credibilidad es. Nosotros y el doctor hablando que no hay que fumar. Y la persona que está controlando, no sé qué cosa de este estudio, fuma. Pregunta. Y hoy día, ¿sabes lo que me dijo Rosita? ¿Sabes lo que me decía? Me decía, ¿por qué no hacemos un canje con la Rosita para que me ayude? Me encantaba. ¿Es posible apoyar a alguien desde la uriculoterapia para dejar ese hábito tan... Absolutamente. ¿Ah, sí? Absolutamente. Lo hice con mucha fuerza. ¿Por qué? A ver. Es posible. Pero hay una condición previa. ¿Ya? La persona quiere, de corazón, dejar de fumar. Ajá. Porque nos ha ganado todo el medio con decirle, deja de fumar, deja de fumar, te hace mal, bla, bla, bla. Si ella no quiere... No quiere dejar de fumar. Entonces vamos a hacer un llamado a esa persona de nuestro equipo. Hay que ponerlo contra el espalda y la pared. Pongámoslo contra el espalda y la pared. A esa persona del equipo, tú que me estás escuchando, esa persona del equipo, que no quiero decir tu nombre. Si quieres dejar ese hábito dañino para tu salud y ser un ejemplo para todo Chile, bajas, te presentas en este estudio, aquí y ahora, y sí, Rosita te va a hacer el tratamiento. Si te atreves, si eres valiente, vas a venir. Vas a venir. Mira lo que me están diciendo. Ok. Rosita, ven, podemos traer, vamos a aprovechar, traerme todos los típicos acá, nos vamos a desplazar, porque tenemos a la Rosita 2. Acá está con nosotros, Rosita, ¿cómo está? Ella, cuando usted llegó al programa me dijo, ella es Rosita y yo soy Rosa. ¿Cómo estáis? Sí, bien. ¿Bien? Muy bien. Yo voy a hacer una demostración porque me gustaría mostrarla en pantalla. Mira, si podemos tener ahí, ¿cómo son? ¿Por qué son distintos? Tenemos distintos modelos ahí. Sí, distintos modelos. Espera, déjamelo ahí. Ahí la Rosita también nos ayuda. Ok. A ver, el primero que tenemos acá son las semillas de bacaria. ¿Semillas de bacaria? Semillas de bacaria, que es una plantita, ¿ya? Que es con la que originalmente se hizo, siempre auriculoterapia. Correcto. Después se implementaron los imanes. ¿Esos son los imanes? Estos serían imanes, son metálicos. ¿Eso es posterior a las semillas de bacaria? Posterior. Ya, perfecto. Entonces, pero hay gente que es alérgica a los metales, por tanto solo puede optar por las semillas de bacaria. Hay una alternativa. Claro. Son alternativas. Sí. ¿Ya? Y esto que está acá no se ve bien, vamos a sacar permiso. Ya. Esto es una chincheta. ¿Chincheta? Que es una aguja de un milímetro. Ah, ya. Afirmar que esta queda puesta ahí. No te la voy a poner. Duele. Tranquilita. Ah, no te voy a poner nada. No sé si le pueden hacer. Mira. Ah, perfecto. Ahí es una aguja. Mira. Oye, es súper. Sí. Es muy finita. Es tiquitita ahí. No sé si alcanza a ver tiquillo. En el rojo. La. En el fondo rojo. ¿Qué fondo rojo? En el fondo rojo. Ahí se va a poder. ¿Qué voy para allá? Sí. Ahí. ¿Cómo están ahí? Mira. Ahí. ¿Le alcanzan a ver? La de a la poquita. Ahí estamos llegando. Pero Iversum se basa en un tiquillo. ¿Sí? Ya. Ya. Esa es chincheta. ¿Chincheta? Claro. Este ya para tratamiento de patologías más graves. Correcto. ¿Ya? Porque, ¿cuál es la gracia? Que la chincheta se introduce y toca el punto. Lo estimula directamente. Lo estimula directamente. En cambio, la semillita es por presión desde el exterior. Te aprieta. Ajá. Por presión desde el exterior. Entonces, obviamente, es mucho más eficaz. Correcto. Pero también es mucho más dolorosa. Hay gente que no soporta esto. No, le chincheta. ¿Por qué? No lo soporta. ¿Por qué cuando tú la acercas como que tiembla la rosita? Tranquila. Tranquila, Rosita. No te va a pasar nada. Cuando yo estudiaba necesitaba modelos. Ya adivinen. Bueno, pero cuando queremos un tratamiento, cuando queremos jugárnosla por mejorar una condición obviamente que las personas usan esto. Tampoco hay que mitificar esto. No hay que ser tremendamente doloroso. Es un piquetito que sea. No, no, no. Sí, claro. No es para todo el mundo, pero sí hay gente que duele al ponerla, pero después ya se olvida. Sí, claro. Se tiene que calmar el dolor. ¿Qué vamos a hacer con la rosita? Aparte de poner 10 chinchetas en su oreja. Podríamos haber con esto. ¿Ya? Estas son bien chiquititas, bien finitas. ¿Que son imanes? Estas son imancitos, pero son como para guaguitas. Son muy finitos. Son más que un niñito. Muy chiquititos. Quería hablar de esto porque la auriculoterapia, como no es invasiva y como relaja, como te había dicho yo, al estimular cualquier punto, relaja todo el cuerpo, sirve mucho también para los niños y para los bebés. Ah, perfecto. Mucho. Y para los que tengan, para cualquier patología, sin la auriculoterapia, el único inconveniente que tiene es que la gente que está recién operada no puede acceder porque podría acceder pero no le va a hacer mucho efecto. Correcto. La gente que está con enfermedades graves, como un cáncer terminal, no tiene sentido que lo hagan. Correcto. Qué importante porque también ahí se puede prestar para alguna persona inescrupulosa que engañan. Exacto. Cuidado con eso. Entonces, si estamos convalescientes o si estamos con enfermedades graves, no. Correcto. Si hay embarazo, no. Ya. En los tres primeros meses por lo menos, ya. Perfecto. Porque el efecto de la auriculoterapia, el efecto primo, es desinflamatorio y analgésico. Correcto. Por eso no se puede usar en embarazada porque puede expulsar el feto. Hagamos la demostración, entonces, ¿cómo procedemos? ¿Vamos a girar un poquito la rosita? No, se gira. Le pusimos una silla especial. A ver, vamos allá. Aquí va a ser más fácil. A ver. Ok. Si observas primero las zonas que están más enrojecidas. Claro. Ya, para buscar. Yo voy a tocar, Rosita, un punto con el detector de puntos. No duele, Rosita. Estoy tranquila. No duele. Mira. No se preocupe. Ahí, nada. No tienes que hacerte la valiente. Dino más. Dino más. Muestra el código de barras. Muestra el código de barras. Me gustó. Eso está. Ahí está. Ya casi apareció. Este es el signo. Vas a ver si está. Ahí está el código de barras. Le dimos al punto. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Aquí estamos buscando un punto. Usted fija, yo apreté a los dos lados. Aquí casi se borró y aquí está marcado. Entonces, ahí hay una inflamación. Claro, ahí hay una inflamación. Entonces, ahí habría que poner un imáncito. Vamos a ponerle estos chiquititos a ella. Si no, no me va a querer acompañar nunca más. Ella es chiquitita. Grande deporte, pero es chiquitita. Sí, pero es chiquitita. ¿Ves cómo cambia? Oye, quedó marcado ese punto. Marcadísimo y se puso más rojo alrededor. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que se ponga? Que quede marcado, que quede más rojito. ¿Qué significa? Que la zona sí estaba inflamada. Y aquí lo que estamos viendo... Ah, perfecto. Esta zona se llama fosa escafa, porque la columna era esta de acá, ¿cierto? Sí. Fosa escafa representa el brazo. Y aquí estamos entre el codo y muñeca. Correcto. Entonces, ¿has estado con molestias ahí? Entre el codo y la muñeca. Sí, porque al verle la orejita se ve que está rojo ahí. ¿Ya? Eso ponte tú en el caso de ella. Claro. ¿Cuánto? Bueno, me imagino que esto es caso a caso y depende del problema que tengas o lo que quieras conseguir. Pero ella, por ejemplo, ¿cuánto debería tener esto puesto en su orejita? Máximo una semana. Máximo una semana. Máximo una semana y ella tiene que estimulárselo todos los días. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Un, dos, tres. Estimula los... A ver. ¿Dónde está? ¿Ahí está? Ahí está. ¿Ahí está? Un, dos, tres. Ah, perfecto. Entonces, cada vez que sienta dolor, un, dos, tres. Tres, ahí. Porque hablamos de distintos problemas. Por ejemplo, el tema del control de la ansiedad o problemas de ese tipo. ¿También tienen un punto en específico? Sí, sí, hay para la ansiedad. Hay puntos que son patológicos y hay puntos que son emocionales. Correcto. Entonces, hasta la ansiedad. Ah, ¿y dónde estaría la SEA? Acá. Tengo algunos problemas con eso. Acá. Aquí. Ah, está más. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí. Que es el mismo punto corazón. El mismo punto corazón. El punto corazón trata la ansiedad. Ah, perfecto. Ya. Como dijimos, ¿ves? Este es el corazón. ¿Por qué? Porque aquí está el tórax. Entonces, aquí van tan los pulmones, el corazón, todo lo que está en el tórax. Buenísimo. Oye, qué entretenido tema. Sí, entretenido. Y finalmente, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Rosita? No bajó, ¿ves? Se perdió el desafío. Le dimos tiempo, le dimos oportunidad. Le dimos oportunidad para que viniera, para que partiera este tratamiento, pero no vino. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un buen corazón, Rosita. Igual lo vamos a ayudar, ¿le parece? Sí. Ayudémoslo y después es no dar el testimonio de cómo ha cambiado entonces, porque es importante cambiar todos los hábitos que nos hacen daño, nos hacen mal. Hoy día, desde la auriculoterapia, usted entiende que sí podemos tener una muy buena ayuda, un muy buen complemento para mejorar nuestra condición de salud. Muy importante lo dijo, Rosita, esto no es milagroso, que no se lo vendan como el milagro para sanar algo, el milagro para bajar de peso, el milagro quizá en un momento tan doloroso como tú señalabas, Rosita, de un paciente que esté con un problema oncológico, de que esto puede redimir o quitar ciertos problemas que hoy día ni la ciencia ha podido solucionar. Mucho cuidado con eso. ¿Tiene un rol importante? Claro que lo tiene. Pero tenemos que entender cómo es y cómo se usa muy bien. Muchas gracias, doña Rosa y doña Rosita. Por estar hoy día con nosotros. Gracias a todos. Oiga, Rosita, a propósito, ¿dónde la pueden ubicar? ¿Alguna página web? ¿Algún lugar donde usted pueda la ubicar? Sí, en Luis Tellero Geda, 95, oficina 407, en Metro Tobalaba. Listo, todos los datos que vienen a ver a las dos, Rositas. Hacemos la pausa y ya volvemos junto a ustedes. ¡Hacemos la pausa y ya volvemos junto a ustedes.